Con el objetivo de dar a conocer los beneficios de estudiar las carreras profesionales que brinda la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo, el Instituto de Orientación Vocacional y Desarrollo de mencionada Casa Superior de Estudios, realizó un importante panel-forum vocacional para alumnos de los primeros ciclos y público en general. En esta oportunidad, los alumnos del primer al cuarto ciclo de diferentes carreras profesionales de la UCB y demás participantes conocieron las experiencias laborales de reconocidos y expertos profesionales de las carreras de Administración en Negocios Internacionales, Administración en Turismo y Hotelería, Marketing, Administración, Contabilidad y Economía. Más de 200 alumnos participaron de este forum que se denominó Conociendo las Carreras de Ciencias Empresariales, quienes se sintieron motivados y con ganas de perseguir sus sueños positivamente en busca de llegar a convertirse en los futuros profesionales del país. Por su parte, el Instituto de Orientación Vocacional y Desarrollo continuará con este trabajo de motivación para todos los alumnos, no solo de la UCB, sino también de las diferentes instituciones educativas, institutos y universidades, con carreras profesionales existentes a nivel mundial.